bueno mis amigos estamos aquí mis suscriptores estamos en el auditorio alpa este es un edificio auditorio este aquí la orquesta sinfónica todo lo que ve con con la música es aquí vean qué hermoso esto en pleno centro rey cabiz qué hermoso es esto vea vean qué hermoso auditorio es este alpa vamos a ver de todos los costados la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.